Sin duda la disciplina es la base del éxito. Habrá autoridades tanto de ecología, habrá autoridades dentro de los parques para poder regular todas las anomalías que se puedan presentar y si hay o algún ciudadano cae o entra en un delito, pues habrá que sancionarlo. Aquí lo que queremos es que las familias que van exclusivamente a divertirse, a pasarla bien, a disfrutar con su familia, no haya terceras personas que puedan colapsar esa diversión. El número aproximado no tenemos, pero podemos asegurar que después de dos años de pandemia van a abarrotar los parques. Para ello nos estamos preparando, para ello tenemos cuadrillas las cuales estarán en constante revisión, en constante trabajo y aprovecho este medio para dar un aviso y una petición a toda la ciudadanía que vayan a estar en los parques, en los lugares de esparcimiento. Vamos a mantener nuestro parque limpio, vamos a estar en un entorno de limpieza. Es muy importante que la basura, que todo lo que lleven consigo lo puedan de alguna manera reclutar para poderlo tirar en los lugares donde van a estar botes de basura, bolsas de basura. Nuestra responsabilidad sin duda va a ser cambiar constantemente lo que son las bolsas de basura para que tengan esos lugares.